Muy buenos días YouTube, soy Jerry y venimos un día más al canal, otro capítulo más de Let's Play de Spider-Man Espero que os esté encantando esta serie porque me la estoy pasando genial, sobre todo con la última misión que hicimos De la historia principal, la de Jefferson Davis, ese policía pues que salvó la noche, básicamente nos ayudó y salvó la noche Antes de continuar con la historia principal, de acuerdo, tenemos ya dos puntos de habilidad, así que nos pillamos esta habilidad de aquí, a ver qué hace Ah, está bien también, yo creo que ahora continuaremos con esta rampa, bueno, con estas dos básicamente Y dormir, necesito dormir, estoy deseando llegar a casa, ya fuimos a casa pero nos habían desahuciado, si os acordáis Y se nos llevaron pues nuestras cosas y tenemos que ir a buscarlas en el camión que se lo llevo, así que vamos allá Bloqueado, como no, no es plan de que roben la basura Tal vez haya otra forma de entrar Efectivamente Muchas Si no rompo nada, no me acusarán de hallazamiento, ¿verdad? Vale, que no cunda el pánico, igual no han tirado la basura todavía Niente Vale, que cunda el pánico Edi Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo, de ser así estará en alguna parte de Chinatown oeste Genial, voy para allá Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar ¿De verdad? Miraré en las pizzerías ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar No, esa queda al norte Me refiero a la original Ah, vale No, creo que empiezo a por L ¿Larris? Esa queda al este Eh, ¿Leos? ¿Leos? Sí, puede ser Dios, me encanta Leos Te llevaré una pizza Te la debo No te preocupes, espero que encuentres lo que buscas Gracias a ti Vamos a ver a Leos Los camiones estarán percilios Eh Ah, no, pues este No, aquí no hay nada Hostia, oye, tiene que haber otro camión por aquí Vamos a mirar las periferias primero La periferia Estás abandonando la misión, sí, tranquilo Pizza Ni rastro de mis cosas Pero qué olor tan interesante Eddie, eres niño y tu esperanza No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por los del próximo meeting de Osborne Si tu camino iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan Date prisa Vamos allá Oh, oh ¿What the? Bueno, facilillos estos Gracias, Spiderman ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días Seguro que hay más en camino Estaré atento Eh ¿Te importa si busco por aquí algunos... efectos personales? Claro, adelante Iré a rellenar la incidencia Hay algo ahí Tengo que apartar estas bolsas Creo que ya está Lo tenemos Lo tenemos Eso Espero que aún funcione Parece que está todo Bomba telaraña Un antiguo prototipo El chisme promete ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione Otro dispositivo Joder, nos desbloqueamos ahora todos de golpe La bomba telaraña Una explosión que atona por proximidad Y que enreda a todos que estén al alcance Vale, es como una mina que enreda Bueno, no está mal, no está mal A ver Esto lo puedo... efectivamente Telarañas al tope Esto... también Nivel 20 ya aquí Esto no puedo más Nivel 16 Tampoco Esto sí Me faltan fichas de delito Vale Y esto... Me faltan fichas de delito Y de desafío Nada Soy Spiderman Oh, oh Personas... Vale Bomba de la araña Oh, fuck This is OP Bueno, va bien para enredar cuando hay muchos enemigos ¿Estamos? Dios, qué chetada Mirad, mirad Otro pegados Uf, muy arriesgado Pero bueno Voy al apartamento de MJ Vale ¿Qué excusa pongo para dormir en su sofá? Veamos Hola MJ, soy Peter ¿Podría quedarme a dormir esta noche? No, demasiado Que la verdad que está Oh, qué triste Oye MJ Ahora que volvemos a hablar He pensado que... Eso suena periódico Y la verdad Mira, me he desahuciado Puedo pasar aquí una noche y ya está ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Exacto, por qué Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo No hay nada de raro en ello Solo es un sofá El sofá de MJ ¿En qué estoy pensando? Tengo una alerta de red Anda, parece que han publicado el artículo Suero Buscaré otro sitio donde quedarme Estará muy liada con el curro Ojalá Harry estuviera aquí Podría quedarme con... Está en Europa, dijo Norman Ogar de Zagar, completo Me han dejado un mensaje de voz Pero el número está oculto Hola, arañita ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección Atrápame si puedes Oh, oh Esa voz me resulta familiar A mí también Me imagino quién es Pero bueno Ahora lo descubriremos Hola, arañita La gata negra Ha estado pensando mucho en ti ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento de reavivar la llama Bueno, Peter está libre ahora Así que... No me digas que estás sondeando sitios para robar Me prometió que dejaría esa vida ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? ¿Son a Jane Bison? ¿Quiere que encuentre algo? Sí, vale Habrá que centrarse No, eso es alguien bebiendo Ahí, vale Lo tengo Uno de sus gatos Los equipa con esos repetidores Y recoge señales de identificación por radiofrecuencia Le diré a Yuri que lo recoja Felicia es demasiado lista como para jugársela así Debe de estar desesperada por alguna razón Mejor estar alerta Completo los puestos de vigilancia de Black Cat Por la ciudad para desvelar el misterio de Black Cat Hostia, ¿en serio? ¿En serio han puesto esto de misión secundaria? A ver, vamos a hacer uno Pero... Aquí hay gato encerrado ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? ¡Puede! Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí Lo haré Hostia, vigilante completado Tiene Sí, que ya más tarde ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos Ah, claro Lo siento Se me olvidó Ha sido un día duro Hemos perdido la financiación Oh, Peter Lo siento Además Parece que me han desahuciado ¿Qué? ¿Tienes donde quedarte esta noche? No, la verdad es que no No me gusta esto, pero ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Como un vagabundo Claro Puedes dormir en el sofá de mi despacho Gracias, May Pues vamos al centro festín otra vez Pero primero vamos a hacer esto Otra cámara Debe de ser Black Cat ¿Te da feliz que visite a otro hombre? Eso espero Pero debería saber que los malotes no son mi tipo Hostia, tío Pero Ay, joder Dios mío Ya pueden estar todos en puertas Porque si no ¿Por qué haces esto, Felicia? Sabes que voy a atraparte Bueno, pues Sí, os voy a subir esta también, creo Pero Vale, bueno Son 12 al menos No son 50 Como las mochilas o las fotos ¿Cuántas veces digo que Spiderman Debería dejar que la policía se encargue de los delitos? Por lo menos 6 meses al día Y eso en mi vida libre Y por una vez Eso fue lo que pasó Cuando el agente Jefferson Davis Está contento Yo, ¿no? Un gran respeto De delincuentes armados A punto de atropellar A unos inocentes viandantes Y a Spiderman preguntarán ¿Dónde estaba el autoproclamado campeón de la ciudad? Ah, él inició una persecución sacada de una peli de los 80 Pero hizo falta un héroe de verdad para pararlos Gracias a Dios el agente Davis Estaba en la zona Y lo salvó Pese a la intervención de Spiderman Jefferson Davis Se ha ganado el preciado saludo De respeto de J. Jonah Jameson Lo acabo de hacer Muy bien Pues eso, el Black Cat lo subiré Porque no son muchos gatos Pero me va a costar, ¿eh? Es muy aburrido buscarlos Vamos a que dormir un poquito aquí En el centro festín No puedo creer que no haya dormido Desde la caída de Fisk Hostia, es verdad Tengo que empezar a cuidarme más ¿Qué era el despacho? Los despachos están arriba Lo que había por aquí ya lo miramos A nosotros que vaya cambiando Bueno, la gente se preocupa, ¿eh? Vale, ahí, sí May tiene el despacho aquí Y Lilo tiene en el otro lado Aquí estuvimos, ¿no? Vamos a mirar un poquito que hay Ah, esto ya lo miramos, ¿no? Sí Te añoro Todos Esto también lo miramos Esto también Sí A dormir No puedo aceptarlo Puedes y lo harás Te lo devolveré Enseguida La próxima vez Pide ayuda Te miro y eres igual que Ben Tienes que aprender a tragarte El orgullo de los Parker Y aceptar que eres humano Como los demás ¿Qué tía más sabia? Siento interrumpir Quería decirte que me voy a ir unos días Te dejo al cargo mientras Puedes contar conmigo ¿Sabes cuándo volverás? Ah Pues no lo sé ¿Va todo bien? Son asuntos personales Que llevo mucho tiempo planeando Bueno Cuidad de este lugar Represéntalo Mejor de mí Hostia La tía May me recuerda A mi profe de matemáticas De primero y segundo De eso tío Tenía una mala hostia Pero me caía bien Hablamos con la tía May Hablamos ¿Seguro que te sobra ese dinero? Sin problema Trabajar aquí me deja poco tiempo Para gastar dinero Y a mi ya me va bien así Pues... Poco más Hola Eh ¿Has visto mi artículo? Si Robbie estará feliz Como una perdiz Si Se ha hecho viral Y agárrate El alcalde Osborne Ha anunciado que esta tarde Le dará un premio Al agente Davis Vaya Espera El mítin de Osborne No es esta tarde Ah Ya sé lo que hace Si Como todos Aún así Será algo bonito Para el agente Davis Y su familia Si, ¿no? Estaré cubriendo el evento ¿Me acompañas? Si Como no Luego nos vemos Sale el centro ¿No? Me ha resultado humillante Dar dinero Vale Pues Vamos a hacer este gatito Y lo dejamos Por hoy Una misión secundaria Es bloqueada Bueno Vamos a hacer este gatito Otra cámara Parece que Black Cat anda detrás Pobre arañita Sé que te he decepcionado Al no reformarme Pero nadie es perfecto ¿Está ahí? Mira, a la primera ahora Ahí estás Creo que aquí venden vinos raros Se está expandiendo Debo anticipar sus movimientos Muy bien, pues chicos Dejamos por aquí este capítulo No ha habido muchísima acción La verdad, hemos ido a hacerlo de la basura Al festín Hemos desbloqueado esta misión secundaria de Black Cat Y poquito más Pero en el próximo capítulo ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el próximo capítulo Vamos a hacer Todas estas misiones secundarias De las tochas que tenemos Tenemos Bueno Tenemos cuatro Vamos a hacer dos Tres si tenemos tiempo Así que eso chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Sé que sea un poquito más flojo que los otros Pero bueno Siempre pasa pues que Eso es cierto Pero no nos dice Qué está haciendo Nos dice que es muy importante Pero no nos dice Qué está haciendo Así que eso chicos Y chicas Yo me despido Como siempre Tenéis mi título en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós